Este 4 de noviembre son muchas las voces que desean ser escuchadas. Miles de personas tienen la oportunidad de participar en una decisión que puede cambiar la vida de toda una nación. Ciudadanos de un país conformado por gente trabajadora, capaz y extraordinaria. Tú eres una de ellas. Únete con responsabilidad para ejercer un derecho y una obligación. Ejerces tu voto y construye un mejor porvenir para todos. ¿Cuánto más necesitas para recibir? Este 4 de noviembre el mensaje debe ser de unión y de responsabilidad. No lo pienses más. Tu voto puede marcar la diferencia. ¿Qué esperas? Todos a votar.